Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola amigos de TV Radio Miami, aquí en el programa de Liz y las Estrellas, siempre con grandes invitados. Hoy nos trasladamos a Perú para conversar con el gerente general de Hopkins Comunicaciones, productor y director de televisión de Comunicaciones y escritor, que nos va a presentar hoy su nueva producción, Atrapado. Detrás de cada historia, se esconde una realidad. No importa tanto que el dolor sea fatal, y que la angustia dure toda una vida. ¿Qué puede atrapar un sueño? No importa tanto que el dolor sea fatal, y que el dolor sea fatal, y que el dolor sea fatal, y que la angustia dure toda una vida. Y en la etapa en la cual nos encontramos con esta gran historia, llamada esta película, Atrapado, luchando por un sueño. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y vamos a conversar sobre esta película, que es Atrapado de corte social. ¿A qué le llaman corte social? Básicamente, Atrapado es una historia de corte social porque trata los temas sociales como son las drogas, las pandillas, ¿no? La historia de un joven que se ve envuelto en esta situación difícil, es un joven que vive atormentado, atormentado por ese pasado que no lo deja. Básicamente, las drogas, las pandillas, es el mundo de Mateo, nuestro personaje en esta historia. Entonces, tocamos el tema social, básicamente, tratamos de sensibilizar a la sociedad con esta temática, dando una esperanza, una esperanza a todos los jóvenes, que no importa las circunstancias en las cuales se puedan encontrar, siempre hay una salida, ¿no? Siempre hay una luz de esperanza para todos. Exactamente. Y mira, yo, estas producciones de corte social tocan la realidad, ¿no? La realidad en la ciudad, la realidad que están viviendo los jóvenes, y el enfrentamiento con el tipo de clases sociales, ¿no? ¿Cómo ves las producciones hoy en día? Bien, básicamente, Atrapado, la película, es una historia donde sí hay una solución, ¿no? Alguna solución a este problema social. Y el enfoque es distinto, es distinto. La historia se desarrolla en algún lugar de Latinoamérica. Se está rodando en Lima, Perú, pero la historia se desarrolla en algún lugar de Latinoamérica. Inclusive, esta película está basada en una historia, en un hecho real de un boliviano, ¿no? Entonces, tenemos también una actriz boliviana, pensamos, Dios mediante, para la última semana, contar con un actor colombiano o una actriz colombiana. Entonces, es básicamente una conexión latinoamericana, una realidad latinoamericana, ¿ok? Y concerniente a tu pregunta, ¿cómo vemos aquí la producción? Bueno, luego de... estuvimos a punto de rodar antes de la pandemia, ¿ya? Estuvimos con todo el plan de rodaje, los ensayos, el casting, las locaciones, utilería, vestuario, arte, y todo ya listo para rodar, y vino esta situación mundial, que nos detuvo, pero retomamos hace un mes el rodaje, gracias a Dios, y se están ya iniciando aquí, al menos en Lima, Perú, los trabajos de rodaje, tanto de novelas, de algunas teleseries, publicidad, las películas se han parado, creo que es, por lo que sea, solo atrapado. Pero es la película que se está rodando aquí, al menos ya se empezó a rodar aquí en Lima, en Perú. ¿Cuánto tiempo tienes tú ya produciendo? Yo sé que comenzaste muy jovencito también, haciendo muchas cosas, pero ¿ya cuántos años tienes tú en todo esto de escribir? Porque no solamente escribes guiones de películas, sino series, programas culturales, programas educacionales, ¿cuánto tiempo ya tienes en eso? Bueno, yo tengo desde los 16 años, a los 16 años ingresé a una radio, a una estación de radio, cuando ingresé a la universidad, empecé haciendo controles en una radio, luego locutando en una radio, atendiendo un programa, y ya más o menos en el 2002, 2003, empecé en la televisión, en la locución, y también produciendo un programa de salud, un programa así cultural, educativo, luego con videoclips musicales, luego al 2007 más o menos empezamos ya con lo que son los cortometrajes, entrando al mundo de la ficción, cortometrajes, luego pasamos a hacer una serie para Betel Televisión, hace 3 años estamos, o 3, 4 años estamos con mi esposa, en este emprendimiento de Hot Films, de la productora, produciendo algunos contenidos para el exterior, esta producción nuestra que es Atrapado, pero el 2007 al 2008 empezamos haciendo la serie para Betel, que es la serie Historias Reales, que duró en 3 temporadas. Sí, 3 temporadas. Luego hicimos para otro canal de Brasil, otra película, también hicimos varios cortos, cortometrajes, y bueno, de esta película, este largometraje, la estamos desarrollando ya hace dos años, ¿no? Hace dos años iniciamos con el guión, la escritura, toda la preproducción que demanda un largo. Por supuesto. Sobre todo aquí en Latinoamérica, donde los presupuestos no son tan altos, hay un gran sacrificio en todo un equipo, pero gracias a Dios y gracias, tenemos un equipo humano comprometido, ¿no? En todas las áreas, dirección de arte, dirección de fotografía, en lo que es vestuario, utilería, maquillaje, caracterización, y todos los actores comprometidos con esta historia, que seguro va, de todas maneras, va a ser un punto de referencia para los espectadores, y esperamos lograr eso, ya que dentro de tres días vamos a tener una reunión con directores y productores independientes en Latinoamérica, vía Zoom también iba a ser en México, pero por el tema este mundial que se está viviendo, vamos a hacerlo vía Zoom, y allí vamos a presentar el proyecto Atrapado, esperando, Dios quiera, que ya se abran las puertas para la distribución internacional también en Latinoamérica. Efectivamente. Dime, ustedes son productores independientes, ¿cuentan con la ayuda? ¿Cómo, esto que se habla de todo lo social, de todo lo que está pasando, ¿ustedes cuentan con la ayuda de organizaciones para hacer estas producciones? Sí, bueno, en este caso, de cuando iniciamos el proyecto, fueron todos los ahorros, ¿no? de mi esposa y yo, para arrancar el apoyo de unos familiares, porque es un largometraje que iniciamos nosotros, desde el guión, ¿no? Y toda la preproducción, que demandó más o menos un año y medio por el tema del casting. El niño tenía que actuar, el niño tenía que cantar, y saber pelear. Sí, lo hemos escuchado, claro. Y el joven tenía que parecerse al niño, tenía que cantar también, y tenía que saber, al menos tenía que tener algo básico con lo que es la pelea, ¿no? Las artes marciales, porque en la historia también hay acción, hay drama. Entonces, y luego contamos con, al menos en mi caso, contamos con el apoyo de algunas organizaciones cristianas, ¿ya? Luego, contamos con el apoyo también del equipo, el equipo y los actores que se han puesto la camiseta para poder... Y que han dado todo por la película atrapado. Sí, claro. Atrapado, sí es. Exactamente. Fue muy difícil, porque yo vi al niño en el video que canta, y bueno, o sea, todo lo que dice la producción, ¿cómo lograron encontrar al niño? Fue un casting muy variado. Muchos niños se presentaron. Hicimos un casting para encontrar al niño, luego que encontramos a los demás personajes, más o menos encontrar al niño nos tomó un año. Yo creo que es mucho más difícil, ¿no? Sí, hicimos un casting, la cola de niños era gigante, en la oficina donde hicimos el casting, probamos muchos niños con bastante talento aquí en Lima, y luego nos conectamos con un niño que había ganado un concurso de un programa de canto, imitando a Luis Miguel, ganó el concurso en primer puesto, nos contactamos con él, le hicimos el casting y dio con la voz y con el parecido del actor de joven, que es Christopher Moreno. Claro. Entonces, pasamos seis meses más en una... o cuatro meses de clases particulares al niño, de actuación. Era cantante, pero no era actor. Pero no era actor, claro. Ustedes ven el canto y el peso dramático que le pone el niño en las escenas en el teaser, ¿no? Entonces, salió muy bien, pero nos costó bastante encontrar a José Miguel, que se llama el actor, que ahora está adolescente, ya hicimos unas escenas de adolescentes también hace dos semanas en el rodaje. Te felicito, es muy linda, muy linda película. Los personajes que tiene y el mensaje que lleva, ¿no? Que es tan importante, que puede llegar y sensibilizar, como tú dices, a todo el que puede ver esta producción y ojalá que esta producción, esta película, llegue muy lejos. Con los actores principales, en el caso de adultos, me refiero, ¿también fue difícil encontrarlos? Sí, menos difícil que el niño, por supuesto. Christopher Moreno es actor, aquí en un canal importante, actúa en una serie, cantaba también, entonces, por ahí, luego de un casting de unos tres meses, lo encontramos a Christopher Moreno. Lo que es la mamá en la historia, Giselle Collao es una actriz conocida aquí en Perú, tenemos a Hernán Romero, uno de los actores importantes también, tenemos una ex-miss Bolivia que va a actuar recién, recién, ya la he conocido personalmente, es boliviana y todavía sus escenas no hemos grabado, nos faltan, también tenemos a José Luis Ruiz, le deben conocer, vi ahí que le entrevistaron. Ya lo entrevisté, claro. Él también está en la película y Katy Caballero y otros actores. Es una película que va a llegar muy lejos, que tienen un buen grupo de actores que has contado para esto. Las grabaciones van a ser, o sea, ¿son en Lima? ¿A mí van a ser grabaciones en el extranjero o fuera, en provincia? Sí, por ahora hemos grabado todo Lima, hay una posibilidad de grabar en alguna provincia y también quizás en otro país. Todo va a depender, vamos a tener un evento de los cineastas independientes en unos días más y de esa reunión va a depender si podamos rodar también en algún país de Latinoamérica porque el contexto, el mundo que creamos para Mateo no se desarrolla en Lima ni en Santa Cruz, Bolivia, ni en Bogotá, Colombia, sino en algún lugar de Latinoamérica. Entonces, vamos a ver eso, está por concretar ese rodaje en algún país de Latinoamérica. Mira, qué importante más que nada ese mensaje que lleva en las series que tú has producido, has producido series, has producido programas educacionales, culturales, tú eso se ha basado en la experiencia que tienes, que has podido concentrarte para poder realizar esta película y esta película la piensas, claro, meter en algunos festivales, me imagino, ¿no? Sí, sí, vamos a, ya tenemos algunos festivales, algunos contactos de festivales en Argentina, en Colombia, en México, tuvimos un contacto también en Francia en una de estas reuniones, bueno, le hemos enviado el teaser, algunos videos detrás de cámara y están muy contentos de que tengamos ya la película para poder participar en estos festivales, tuvimos la oportunidad también de contar en la primera semana de rodaje el año pasado con el director Julio Ramón Ribeiro, que es francés, francés de sus padres peruanos, un escritor conocido de aquí y, bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar con él también la primera semana, entonces, sí hay bastante expectativa con algunos festivales en Latinoamérica y España, esperamos tener la edición, la postproducción para luego compartir esta película en los festivales y algunos eventos importantes también para dar a conocer antes del estreno. Exactamente, dar a conocer todo sobre la película, sobre los actores, el mensaje que lleva y, bueno, ya también tienes un contacto aquí en Miami, en el festival del Miami West Festival. Y qué importante lo que tú me estás diciendo que no solamente se basa con actores nacionales, tienen invitados también a otros actores, como tú dices, una película latinoamericana. Sí, básicamente yo lo diría, yo lo llamaría como una película latinoamericana. Vemos dos cosas aquí, ¿no? El fondo y la forma. La forma, como has visto, hemos tratado de dar un esfuerzo para hacer una buena realización, ¿no? Y el fondo, que es el contenido, es el, más allá de una película o de series que hayamos producido, el contenido es la misión de vida que llevamos. Mientras Dios nos dé vida, el mensaje, claro. Claro. Mientras Dios nos dé vida, vamos a cumplir esa misión de llevar un mensaje de esperanza, tanto del poder del perdón, el poder del amor, el del servicio, de la perseverancia, porque todos estos valores entran en la historia de Mateo, de la película Atrapado. Entonces, tratar de inspirar, tratar de que los que salgan del cine o de cualquier plataforma digital donde se emita este arte cinematográfico, este contenido, la gente pueda ser tocada, la gente pueda al menos reflexionar, ¿no? Reflexionar sobre su forma de vida y hacia dónde está caminando y pueda encontrar un algo de esperanza en medio de las circunstancias que estén pasando. Como dice la película, Atrapado. Atrapado, no sé, a un tema familiar, atrapado a un tema económico, atrapado en una circunstancia quizás de adolescente, de joven, pero siempre hay una salida. Ese es el mensaje que lleva la película Atrapado. Y efectivamente, es una película real, una película de la vida cotidiana, de lo que sucede, no es fantasiosa ni nada, es algo real, algo que la gente pasa, que la familia pasa, que los jóvenes pasan, y ese es el mensaje que para todos aquellos que están pasando eso, como tú dices, a pesar de estar atrapado, lo que es, siempre hay una salida, siempre hay una puerta o una ventana o una luz. Así es. La historia está basada en una historia real. Claro. Pasada en un hecho real. Entonces, nos hemos inspirado de esa historia real para contar, pero esta vez a través, no de una serie, sino a través del arte cinematográfico. Entonces, eso es la misión de vida que llevamos y tenemos varios guiones en camino, tenemos varios guiones que ya terminadas, entonces, para, terminando todo este proceso de marketing y distribución de atrapado, vamos ya a empujar también los demás proyectos ya a nivel latinoamérica, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, te deseo mucho ese, todo ese gran equipo que tienes, a ese gran equipo, no solamente de actores que están contigo, sino a todo ese equipo con el que trabaja, que si no se, no se llevaría a cabo, que son los camarógrafos, que como tú dices, los matillistas, los estilistas, todo ese equipo que trabaja duro para todos unidos y eso es lo que se ha logrado, esa película atrapado que los va a llevar muy lejos y va a traspasar fronteras y van a tener mucho, mucho éxito. Así es, es un trabajo de engranaje, es un trabajo en equipo, es un equipo de campeonato, es un equipo muy unido porque si uno falla ya no se llega al objetivo que nos trazamos en la realización, entonces todos son, todos son importantes en el equipo, ¿no? Todos son importantes, los valoramos a todos por igual y estamos agradecidos por tener este gran equipo que da todo en la cancha. Felicidades por ese gran equipo, muchos éxitos, me encantó conversar con Pedro Ramírez, un arte, productor y director de cine atrapado con la película. Gracias por haber estado con nosotros aquí en tu casa de TV Radio Miami en el programa Elisa y las Estrellas. Gracias Elisa, es un honor y una bendición el poder haber estado contigo en tu programa, te deseo muchos éxitos, muchas bendiciones y sabemos que lo mejor está por venir, así que bendiciones para tu programa, para los proyectos que tengas, para tu familia y todo lo que puedas aprender de hoy en adelante, así que nos estamos viendo en cualquier momento. Por supuesto que sí, muchísimas gracias, saludo Perú, yo soy peruana y me siento totalmente orgullosa de que nuestros compatriotas peruanos sean tan grandes artistas, tan luchadores y que siempre llevan en alto la bandera y el corazón peruano ahí con producciones y con series ante otros países. Así es, muchas gracias, bendiciones para todos, gracias. Gracias a ti.